En la segunda situación, las literales tienen coeficientes, es decir, hay números que se presentan delante de las letras, números y signos. Bien, y ya que tenemos aquí nuestra operación, menos 7A más 4B, menos 6A menos 3A más 4B, lo primero que tenemos que hacer es ordenar. Vamos a agarrar los términos que tengan la A y los vamos a agrupar para que la información no esté dispersa. Ese es el objetivo. Y lo mismo vamos a hacer con los datos que contengan la otra literal, que en este caso es la literal B. Ya tenemos ordenados nuestros datos de acuerdo a la literal. Ahora vamos a simplificar, vamos a simplificar cada grupo de datos. En este caso tenemos en las literales, menos 7, menos 6, menos 3. Como tienen el mismo signo, pues simplemente nos van a dejar el valor menos 16 y tenemos menos 16A. Esto es, en este caso, menos 16A, debido a los signos de los datos. En el otro grupo tenemos también una situación parecida. Tenemos 4B positivo junto a otros 4B positivo. Y obviamente el resultado nos va a dar 8B positivo, que vamos a escribir. Y aquí tenemos ya la simplificación de la operación y el resultado final. Esta es la segunda situación donde hay coeficientes. Gracias. . . . . . . . Gracias.